Desde Apunca no nos sorprendió que el rector días antes de irse haya tomado esa decisión que realmente es importante que haya tomado estado público ya que nosotros venimos denunciando y planteando esta situación que en la universidad el estamento no docente padeció durante más de 10 años con una actitud déspota de parte del ex rector y la verdad que el tema de las designaciones de familiares, de autoridades o grupos de amigos y hasta 4 o 5 personas por funcionario esto es realmente algo muy malo para una institución de la Casa de Altos Estudios que tenga esta imagen y bueno gracias a Dios ahora estamos con otras autoridades y que esperamos que realmente haya un cambio cierto y que comience a funcionar la universidad como una institución pluralista democrática abierta no tan solo a los estamentos de la universidad sino abierta a la sociedad de Catamarca porque es una institución que le pertenece a todos y cada uno de los catamarqueños ¿Estos nombramientos fueron de forma regular? ¿Habría que revisarlos? ¿Qué opinión le merece en cuanto por ejemplo a antigüedad y demás? Todas las decisiones que ha tomado el ex rector con respecto al personal no docente de la universidad nacional de Catamarca fueron en contra del convenio colectivo de trabajo de la ley de convenciones colectivas de trabajo y del propio decreto de convenio colectivo de trabajo del personal no docente de las universidades nacionales él desconoció terminantemente esa normativa y hacía lo que él quería lo que él decidía, él era la ley, era un patrón de estancia en la universidad la ley, era un patrón de estancia en la universidad